de operaciones. Estamos ya listos, claro, el lunes hacemos la inauguración de clases, pero también inauguramos ya el centro, la institución ya como tal. El lunes hemos invitado personalidades de aquí de Villanueva, gente que está dentro de la sociedad, gente que de una u otra manera ha estado con nosotros apoyándonos. Y nosotros ya tenemos ya, desde diciembre, estamos trabajando en la parte de la limpieza, en la parte de dándole un nuevo mejor color al edificio, que los alumnos se sientan más confortables. Y ya para el lunes nosotros vamos a estar listos ya para la inauguración de clases y la inauguración de la institución. O sea que el 3 de febrero va a quedar ya institucionalizado como el día del Instituto San Francisco. ¿Ha respondido los padres de la familia matriculando a sus hijos? Miren que la emoción es increíble, porque imagínense que vamos iniciando operaciones y hoy en esta fecha, este día jueves, que nos faltan varios días todavía tenemos ya más de 200 alumnos. Es un éxito. O sea, la gente que nos pregunta que a los amigos me están diciendo Darío, es un éxito eso. Ayer vino un alemán, vino un amigo alemán ayer de Tegucigal para visitarnos y me dijo es un éxito. Debe estar muy complacido. Entonces significa que si muchos padres han venido a matricular es por el trabajo, por la imagen que nosotros hemos realizado aquí en Villanueva. Claro, no solamente yo sino que el equipo de maestros también que tenemos aquí a La Paz. Entonces ha sido un éxito para mí, para mí estoy más que satisfecho. La expectativa de 200 alumnos tempranamente llegamos a la meta. ¿Cuál es la misión y la visión de este nuevo centro educativo? Mire, la misión y la visión la misión es servir a la comunidad de Villanueva y sobre todo vamos a trabajar en tres puntos. Dios, familia y disciplina. Vamos a coordinar los tres ejes en un solo hacia el alumno hacia el padre de familia. Dios que es el que nos alumna el que nos ilumina es el que nos da el éxito en todo. Familia queremos ver cómo trabajamos con los padres de familia ver la relación de los hijos con los padres la parte espiritual y la disciplina que ya sabe la gente cómo manejamos la disciplina. Entonces, en ese sentido nosotros esa es la misión y la visión es que ser para Villanueva y no solo para Villanueva alrededor de ser una institución de prestigio de servicio y sobre todo que la parte humana la trabajemos bastante en nuestros jóvenes ya que la autoestima del joven a veces se siente muy por debajo y nosotros eso queremos levantar y sobre todo queremos proyectarnos a la sociedad como institución ya que somos un ente educativo. Informándoles para Vía Visión Noticias o Berrios en Cámara Douglas Padilla para Vía Visión Noticias para Vía Visión Noticias para Vía Visión Noticias